Envía dinero a quien tú quieras desde Banorte Móvil siguiendo estos pasos. 1. Ingresa a tu app y da clic en Menú y selecciona Pagar o Transferir. 2. Elige entre Transferencia Rápida, a mis cuentas Banorte o a destinatarios registrados. 3. Ingresa la información solicitada. Sigue los pasos y ¡listo! Banorte Móvil, la forma más fácil de ir al banco. Banorte, el banco fuerte de México.